¿A ti te gusta Valerie? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Se invitaste a salir a Valerie? ¿Ella te dijo algo? Entonces, sí. Eso es un sí. Por favor, Pulga, venimos a hablar de Matías, no de mí, de Valerie, de bla, bla, bla. Sí, pero fíjate que antes de pelear seriamente yo quiero que me respondas esta pregunta. Sí, María. ¿A ti te gusta Valerie? Me gusta. Sí, me gusta. ¿Se acostaron? ¡Se acostaron! No, no, no nos acostamos. Salimos un par de veces, un almuerzo o dos, tal vez, no me acuerdo. Entonces, ¿para qué carajo me pidió permiso si ya lo hizo? ¿Ella te pidió permiso a vos? Sí. ¿Y sabes lo que le dije? No. Que no estaba de acuerdo porque eres mi ex marido y el papá de mi hijo. Que no estaba de acuerdo porque tú eres mi ex marido y mi primer novio. Y aunque quisiera ser una mujer liberal, no puedo. Aunque quisiera ser el típico de mujer que le importa un carajo lo que está pasando, no puedo porque me da tristeza, porque me parece incómodo. Porque aunque yo te dije que nos separáramos, ¿a ti te gustaría que yo saliera con tu mejor amigo? Juan Esteban, guácatela, ¿no? Entonces, José María, si vas a rehacer tu vida, ¿por qué no la haces con una mujer que no sea mi amiga? Olga. Por favor. ¿Qué te cuesta? Dime. Sí. Sí, de verdad no han tenido nada. ¿Por qué metas en ese rancho? A ver, yo entiendo la situación, ¿sí? O no. Mejor dicho, era obvio que se iba a molestar, ¿no? Era más que obvio. Igual y ella fue la que quiso separarse. Claro, pero a lo mejor todavía te quiere. A ver, José María, ¿no? Yo me siento mal porque la verdad es que tú sí me gustas, en serio. Vos también me gustas. Mucho. Pero es mejor dejar todo así. ¿Para qué le contaste? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, no sé, porque me sentía mal. No, no, no. Vos querías que te disculpe y librarte de la culpa. Y me encantaría a mí también. Pero, Margarita, no funciona así. Si queríamos que esto siga, tendríamos que enfrentarla y que se moleste. Claro, y es muy pronto para dar esa lucha. Tengo tantas ganas de conocerte. Tantas. Pero ahora todo se enredó. Claro. Es la mamá de mi hijo. Es mi ex. Yo no puedo tener una relación mala con ella porque... Por... Por algo que no sabemos si va a funcionar o no. Claro. Entiendo. Igual y... Y yo tampoco quiero perder a una amiga. Así que tranquilo. Ay, el niño. 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 CC por Antarctica Films Argentina